Es muy importante informar ya que desde el día de viernes a las 5 y 50 de la tarde se presenta una avería, una torre de transmisión de 115 mil voltios, la cual alimenta la subestación Mérida 1. Esta subestación se vio afectada ya que al fallar esta línea, que la falla viene de la falla de una torre de transmisión, se afectó toda la subestación y afectando toda la ciudad de Mérida en la parte sur. O sea, se afectó más o menos un 50% de la ciudad de Mérida en la zona sur de la ciudad. Nosotros inmediatamente nos abocamos a transferir cargas a otras subestaciones para poder alimentar las zonas afectadas que normalmente se alimentan de la subestación Mérida 1. Fue un poco complicado transferir toda esta carga ya que desde el viernes ha llovido permanentemente en la ciudad merideña y ha limitado hacer todos estos trabajos. Entonces, se vio afectada esta torre. Quiero mostrar más o menos, aquí tenemos un modelo a escala de lo que es una torre de transmisión. Cuando la afectación de la torre fue que una ménsula, la ménsula, una de las ménsulas de la torre se dañó, ménsula es este brazo que tiene esta torre de transmisión, este modelo, ¿no? Entonces, esto es un aislador, por aquí pasa la línea de 115.000 voltios, esta parte de la torre se dañó y causando esta. Aquí tenemos unas fotos para mostrarles. Bueno, aquí está, esta es la torre, aquí vemos, esperamos a ver si la cámara alcanza, que esta es la torre averiada, la torre 169, que se ubica en el sector El Caucho, más arriba, llegamos al sector El Campanario, luego llegamos al sector Las Quebraditas, quebraditas, perdón, y de allí son dos horas de camino porque hubo que subir todos estos equipos para poder reparar esto. Aquí está la torre, donde está, tienen tres ménsulas por este lado y por este lado vemos que falta una, aquí no está esta torre, esta ménsula que fue la que se dañó. Aquí está, le vamos a dar otra foto donde está un zoom, aquí se ve la base, la ménsula dañada. Aquí están los trabajadores de Corpo L, que queremos destacar que el sábado lloviendo, domingo lloviendo, lograron llegar al sitio con el acompañamiento de los milicianos, que nos ayudaron a subir todas las herramientas y todos los equipos para reparar esta ménsula. Aquí está ya la ménsula en el piso, esto hubo que armarlo en el piso y subirlo con rachas y otros equipos que ayudan a levantar este peso. Aquí están algunos trabajadores subiendo esto y esto se restituyó ayer a las 2 de la tarde, ya teníamos restablecido la línea de transmisión de 115 KB, por lo tanto ya había servicio en la subestación Mérida 1. Queremos destacar que desde el viernes a las 6 de la tarde hasta ayer domingo a las 1 de la tarde, fueron recuperados los sectores paulatinamente ya que hubo fallas a nivel de distribución que originaron el producto de esta fluctuación de voltaje al ocurrir la falla en 115 y tuvimos que ir reparando fallas a la vez que adecuando circuitos de distribución para poder alimentar todas estas zonas. Ingeniero, ayer en horas de la tarde aproximadamente a las 6 de la tarde también algunos sectores quedaron sin servicio de energía eléctrica. ¿A qué se debió esa contingencia? Bueno, sí, lamentablemente esto fue un evento que no tiene nada que ver con la situación que vivió la ciudad de Mérida por la afectación de esta torre de 115 kilovoltios, ya que fue un evento a nivel de Táchira Mérida, la línea de... hubo un problema en la represa Fabricio Ojeda en La Hueltoza, en el estado de Tachira Mérida, esta afectación en esta represa hizo que las líneas de transmisión que vienen de planta Pláez, las líneas Páez, se sobrecargaran afectando el estado de Táchira Mérida, pero bueno, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche se logró solventar esta situación y estamos trabajando para poder normalizar toda esta situación. Es un evento aislado, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la ciudad de Mérida, sin embargo, bueno, la afectación ha sido importante estos días y bueno, el llamado es a tener un poco de paciencia dentro de todo, ya que bueno, estamos trabajando, cuente con el compromiso de Corpo ELE, de nuestro ministro, de nuestro gobernador Alexis Ramírez, de nuestro presidente Nicolás Maduro para tratar de solventar todo esto a la normalidad y llevar el servicio eléctrico a todos los hogares de la ciudad de Mérida y el estado de Mérida en el menor tiempo posible.